¿Cómo sacar la presión en una gota y en una burbuja? Hoy vamos a ver cómo sacar la presión en una gota y en una burbuja. Son dos casos básicos para poder empezar a trabajar con la diferencia de presión y sus aplicaciones a fluidos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo hacemos para modulizar una gota. Lo que se ve acá, como es la mayoría de las modulizaciones que se hacen en mecánica de fluidos, es de modulizar la gota como si fuera una semiesfera, semiabierta. Entonces, si ustedes pueden ver acá, nosotros tenemos en la semiesfera de un radio determinado R, está partida a la mitad y tenemos estas flechas que básicamente indican lo que es la tensión superficial. Nos interesa más que nada la gota y la burbuja porque son dos casos especiales de tensión superficial que se pueden aplicar. Y la gota es el más básico de todos. Para estudiar este caso, tenemos estas tres ecuaciones o el set de ecuaciones del marco teórico que nos permiten trabajar con este tipo de problemas. A saber, primero, para lo que es la gota, estamos hablando de este caso en particular, tenemos que la sumatoria de fuerzas y de tensión, si la gota está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas del cuerpo va a ser cero, o sea, el cuerpo está en equilibrio. Luego tenemos la definición básica de lo que es la presión, básicamente la presión en los fluidos y en los rígidos también, es un cociente de fuerzas sobre área. En este caso, nosotros lo que nos interesa saber, para el caso de la gota, es saber cuál es el cociente entre la fuerza de tensión superficial, a la cual está sometida la gota, y el área de la misma. Y luego tenemos, por último, la definición de la fuerza de tensión, si es la tensión superficial F sub T, en cómo está definida desde el vamos, cómo está definida desde el principio. Entonces nosotros lo definimos como la longitud de esa superficie. Nosotros en realidad no estamos hablando de área, porque la tensión superficial, por definición, se define con una longitud unidimensional, que es la del borde de la capa de tensión, y luego tenemos la constante de tensión superficial, que depende del fluido, está representada por la letra upsilon, es una letra bíblica, y tiene unidades de fuerza sobre longitud, de esta manera que la ecuación 3, la ecuación de fuerza de tensión, sea dimensionalmente homogénea. Entonces, primero empecemos viendo cómo hacemos, lo que queremos apuntar con esto, es cómo hacemos para sacar la fuerza de tensión en una gota. Entonces el primer caso sería hacer lo siguiente, la gota semiférica, como ustedes ven, es una semiesfera, es un casquete donde tenemos una base plana, de radio R, y después tenemos el casco semiférico de este lado, y estas flechas que indican la fuerza de tensión superficial en cada punto. Entonces, por definición, de la ecuación 3, nosotros vamos a tener que la fuerza de tensión va a ser la constante de la tensión por la longitud. Ahora, nosotros tenemos que fijarnos cuál es la longitud que vamos a tomar de referencia. Y en este caso, para el caso de la gota, la longitud más importante es la longitud de la circunferencia, esta longitud que está marcada acá, la longitud de la circunferencia sobre la cual se aplica esa fuerza. Entonces, fíjense que esa longitud va a ser, en este caso nosotros estamos hablando de un círculo, que es el borde. Entonces, el círculo va a tener, el área del círculo es pi por diámetro por definición, en este caso, como tenemos el radio, aparte de ser pi por diámetro, diámetro es dos veces el radio, entonces nos va a quedar dos veces el radio por pi. Entonces, de esta ecuación, la reemplazamos arriba, nos va a quedar que la fuerza de tensión superficial va a quedar la constante, dos veces el radio y pi. Fíjense que en este caso tenemos fuerzas sobre longitud, una longitud y esto queda en unidad de fuerza. Ahora tenemos que fijarnos cuál es la segunda definición. Si nosotros, por lo que ya sabíamos, tenemos que la sumatoria de fuerzas es cero, en el cuerpo. Por lo tanto, tenemos que fijarnos cuáles son las fuerzas que actúan, en este caso, y cuáles son las que son importantes para nosotros. Entonces, fíjense, de la ecuación número uno, la sumatoria de fuerzas va a ser cero. Entonces, en este caso nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son las fuerzas que vamos a considerar en la gota. Por un lado tenemos la fuerza de tensión, y por el otro lado tenemos la fuerza de presión. ¿Cómo podemos visualizar esto dentro de la gota? Entonces, imagínense que en la gota, la fuerza de presión está ejercida hacia afuera. Si nosotros podemos dibujarlo de esta manera, la fuerza de presión está ejercida desde el borde, desde adentro, de la gota, que básicamente puede tener aire o cualquier otro fluido, y luego las fuerzas de tensión que están distribuidas a lo largo de todo esto, de toda la capa, que son las que vemos acá. Pero las representamos correctamente de la forma inicial. Entonces, la sumatoria de fuerzas de la tensión superficial menos la presión va a dar cero. Entonces tenemos que fijarnos cuál es la fuerza de presión. Entonces, de la ecuación 2, por definición de presión, si la presión, fíjense, si la presión es fuerza sobre área, la fuerza de presión va a ser presión por área. Entonces, la fuerza de presión va a ser el producto entre presión por área. Acá, para nomenclatura, yo cuando hago un agregado de una ecuación, generalmente le pongo el número y el asterisco, como para que sepa que no lo mezclamos con ninguna otra ecuación en particular. Entonces, en este caso lo importante es saber cuál es, el área. Si en este caso, el área que nosotros estamos calculando es, si bien la tensión actúa sobre toda la gota, pero estamos calculando solamente el área basal. Entonces, en este caso, el área, si, las fuerzas sobre las cuales van a estar actuando, van a ser, en este sentido, van a ser hacia la superficie o hacia la superficie basal de la gota. Entonces, nos va a quedar que el área es de un círculo, si, que va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces, con estas ecuaciones, si, lo que vamos a hacer es, reemplazamos, si, reemplazo a la ecuación 5 en la 2', lo que nos va a quedar ahí es, fuerza de presión, nos va a quedar como, la presión, si, en este caso es una diferencia de presión, vamos a aclarar porque es la, estamos hablando de, una diferencia de presión entre, el exterior y el interior, por el área que es pi por radio al cuadrado. Entonces, fíjense que, de esta ecuación, la vamos a llamar 6, lo que vamos a tener es que, de la ecuación 6 y la ecuación 3 asterisco, que son estas dos, la vamos a reemplazar en la ecuación 1' y nos va a quedar, si, entonces, de la ecuación 6, 3, y 1, nos queda, la sumatoria, si, delta de la presión, por pi por radio al cuadrado, menos, la constante, por 2 pi, por el radio, si, esto igual a 0. Si acomodamos los términos, a nosotros lo que nos va a interesar es, despejar la diferencia de presión, porque es el, es el, el parámetro que nos va a indicar, como lo que vamos a aplicar después al caso de la burbuja. Entonces, en la diferencia de presión, si uno acomoda estos términos, fíjense, puedo sacar factor común de los pi, eso se cancela, y puedo sacar factor común de los radios, se va a cancelar uno, y lo que va a quedar finalmente, para la gota, es dos veces, la tensión sobre el radio. Si ustedes se fijan, por las unidades, esta que es la ecuación, objetivo que nosotros buscamos, esto está para el caso de la gota, diferencia de presión para el caso de la gota. En este caso, fíjense, por las unidades que nosotros tenemos, esto recomiendo que siempre lo hagan, al terminar un ejercicio, esto tiene que ser unidades de presión, o sea, tienen que ser unidades de fuerza sobre área, o sea, van a ser unidades de fuerza sobre longitud al cuadrado. Estamos hablando del sistema, fuerza, longitud, tiempo, también ustedes tienen el sistema, masa, longitud, tiempo, pero no lo vamos a aplicar acá. Entonces, en este caso, las unidades de diferencia de presión van a ser, las unidades de diferencia de presión van a ser dos, que no tiene unidades, las unidades de esto va a ser uno, luego las unidades de la tensión, y luego las unidades del radio. Fíjense, en este caso va a ser uno por fuerza sobre longitud, que es las unidades de la tensión, por longitud, con lo cual se cumple lo que estamos buscando. Bien, vamos a aplicar el caso a una burbuja, como para que se entienda. La burbuja, para entender la generalidad del problema, se puede considerar como que es el doble de una gota, o sea, se puede considerar como que es, básicamente, si ustedes se lo imaginan, como una esfera, una esfera de un radio determinado, donde nosotros, básicamente, por ese radio, la podemos imaginar como que es una gota doble, digamos, por lo menos se hace esa asunción cuando nosotros resolvemos problemas de este estilo. Nosotros, acá lo que estamos dibujando, básicamente, es, para que se dé una idea, digamos, el tema de que tiene un radio, que tiene tres dimensiones, y esta es un poco la idea de dibujarlo de esta manera. Entonces, en el caso de la burbuja, la diferencia de presión en la burbuja va a ser el doble que la de la gota, por lo cual, simple y llanamente, para poder resolver este problema, le ponemos, y concluimos que la diferencia de presión en la burbuja, ¿sí? Acuérdense que la burbuja está constituida por dos casquetes, de los que nosotros vimos antes, es dos veces la diferencia de presión de la gota semiférica, ¿sí? Esto hay que aclararlo, con lo cual, con la ecuación 7 que tenemos acá arriba, nos va a quedar cuatro veces la tensión y el radio, ¿sí? Entonces, esto es la ecuación final. Entonces, con esto, ¿para qué nos sirve esta ecuación? Esta ecuación nos sirve para saber qué diferencias de presión tenemos en una burbuja, respecto de la burbuja, y hacia el exterior. ¿Sí? Esto es importante porque, con esto podemos saber o calcular, de alguna manera, cuánta presión puede aguantar una burbuja, respecto del medio, y eso siempre depende de la tensión, fíjense que las variables es, básicamente, a mayor tensión superficial, o sea, eso depende del fluido, más fuerte es la burbuja, más diferencia de presión puede sostener, y obviamente es inversamente proporcional al radio, ¿qué quiere decir? Que cuanto más chica sea la burbuja, más va a poder soportar la diferencia de presión, y va a tender a ser inestable, cuando su radio crezca. ¿Sí? Eso es todo.